Hola, yo soy Patti y ahora voy a hacer un rico arroz diferente. Voy a hacer un arroz blanco y voy a utilizar una taza de arroz, una lata de elote, una pizca de sal, una suiza, un cubito, la tercera parte de una barrita de mantequilla, un ajo, como la octava parte de una cebolla. No la piqué por completo porque quiero que se vea. Hay gente que no le gusta. Y aceite. Este aceite lo pueden reemplazar así. Yo lo voy a hacer con esta. Este cubito, si a ustedes no les gusta usar el cubito, lo pueden reponer, excluirlo, poner solo cebolla, un ajo y una varita de api. Y yo lo voy a hacer con el cubito, el ajo y la cebolla. Entonces voy a empezar. Vamos a poner la mantequilla. Está pegada porque lo lavé y ya casi se está secando. Aquí nada más no lo vamos a poner amarillo, solamente lo vamos a dejar a que se ponga a blanco. El arroz luego luego se ve cuando pasa a otro estado de crudo y cuando empieza a dorarse, pasa a un estado así como color blanco muy brillante y luego ya amarillito. Aquí le vamos a incluir las cosas antes de que pase amarillito. Acuérdense que es un arroz blanco. Aquí le voy a estar dando vuelta porque todavía está mojado. Le voy a agregar el ajo y la cebolla. Cuando ya se haya secado y empiece a ponerse blanco, le vamos a poner dos tazas de agua. Si es una taza de arroz, le tenemos que incluir, agregar dos tazas de agua. Acuérdense, esa es la medida. Si les gusta un poquito caldosito y que no esté tan reseco el arroz, le pueden agregar como la cuarta parte más de las dos tazas, la cuarta parte más de... para que les quede como aguadito, un poquito hidratado. A mí no me gusta aguadito, por eso le pongo dos tazas. Bueno, aquí ya se secó el arroz. La cebolla ya está así como acitronada, así transparentito y entonces yo ya le voy a agregar el cubito. El elote. Yo puse dos tazas de agua previamente a calentar y aquí las tengo. Se la voy a agregar y la voy a tapar y vamos a darle tiempo al arroz, a nuestro arroz blanco. Bueno, aquí el agua está hirviendo. Voy a pasar a echárselo. No te va a tomar. Y aquí está el elote, el arroz, entonces solamente necesita y la cebolla se ve perfectamente. Cuando no les guste la cebolla, la pueden poner así. Solamente cuando la estén con este... en el plato pues la hacen pa' un ladito. Hay gente que no le gusta. Vamos a revisar el arroz. El arroz ya está seco, le voy a apagar. Bueno, aquí ya está el arroz sequito, muy bueno y no necesito sal. Yo dije, si ustedes son saladitos, una pizquita de sal. Aquí sabemos que el consomé está saladito y fácilmente cubre la sal del arroz blanco. Además el elote está como dulce, entonces no necesita la sal. Por eso yo lo dejé así. Si ustedes gustan, le ponen pizca de sal. Aquí ya está nuestro arroz listo, arroz blanco con elote y está muy bueno. Yo aquí lo acompañé con dos chuletas de puerco doraditas y una salsa de jalapeño. Ojalá que les guste este arroz blanco. Muchas gracias. Los espero en el siguiente video. Arroz blanco con elote.